hay maestros que enseñan algo a lo que yo firme y ampliamente me opongo dicen lo siguiente dios es soberano con eso sí estoy de acuerdo pero tienen una visión errada de la soberanía de dios dios es soberano él es el gobernante absoluto pero dios él se sujeta a sí mismo qué significa eso a sus propios estándares de justicia y santidad dios es soberano pero no puede mentir dios es soberano pero no tienta a nadie para que peque esos detalles no limitan su soberanía es simplemente su carácter es lo que debemos aprender sobre cómo dios funciona en este mundo para con la humanidad la escritura dice a jacob he amado a esa u aborrecido hay maestros que enseñan que dios es un dios soberano y puede hacer lo que quiera pero eso no es lo que la escritura está diciendo aquí una de las cosas que siempre le pregunto a estas personas que manejan una teología reformada que yo creo que es vergonzosa y contraria a la revelación de dios y que conduce a muchos a descarriarse es lo siguiente de dónde sacas esa escritura y me responden romanos 9 no ella se encuentra en el profeta malaquías capítulo 1 y no fue dada a nosotros de la nada es decir dios simplemente diciendo yo soy el soberano y por tanto yo he elegido porque así lo quiero a jacob lo amo a él y porque soy este dios todopoderoso he decidido odiar a esa u la escritura no nos dice eso aunque así lo enseñan muchos que dios simplemente elige a uno y desecha al otro en su odio ese no es dios así no es como él actúa lee cuál es el contexto en malaquías capítulo 1 lo que vemos aquí es lo siguiente dios revela algo a esa u que esa u está edificando algo que no aprueba a dios y dios le dice voy a derribar estas cosas y que le dijo esa u esa u dijo desafiante en rebeldía yo volveré y la volveré a edificar esta es la enseñanza esa u no se sometió a dios él hace lo que quiere él sigue sus propios planes pero jacob y de nuevo qué nombre tan maravilloso es jacob es un nombre hebreo en hebreo es ya que es un verbo y significa que él va detrás de alguien es un término para perseguir algo hemos hablado muchas veces sobre esto ese nombre no significa engañador ni suplantador no vemos a jacob mintiendo ni haciendo nada incorrecto especialmente en lo relativo al derecho de primogenitura y a la bendición que jacob compra esto es lo que me resulta tan impresionante esa u vendió su derecho de primogenitura a jacob tenía que hacerlo no debía hacerlo tampoco habían más cosas para comer en ese hogar estamos hablando de que era una familia adinerada pero esto es lo que revela la escritura esa u quería lo que él quería y lo quería en sus propios términos cuando fue confrontado con lo de la primogenitura que hizo dijo que significa este derecho de primogénito para mí es literalmente lo que dijo en hebreo para qué sirve la primogenitura en qué me beneficia y una vez que esa u descubre que principalmente no era para él nada más sino que dios quería bendecir a toda la humanidad ya no le interesó el asunto por eso es que debemos conformarnos a lo que la escritura dice te has dado cuenta que en el libro de hebreos dios dice algo él habla sobre esa u y dice esa u es un hombre inmoral y perverso el problema es el siguiente muchísimos supuestos maestros de la biblia muy conocidos y respetados ven este relato sobre esa u y jacob sobre la primogenitura y la bendición y concluyen que esa u es la víctima que esa u era el bueno y jacob el malo un mentiroso un engañador pero la escritura nunca dice el dios de esa u siempre dice el dios de jacob y más allá dios dice que lo ama porque pues tienes una opción puedes creer que dios dice él es un mentiroso y un engañador un tramposo pero lo amo y lo he escogido mientras que a la víctima al que fue engañado quien fue maltratado dios dice a este lo odiaré y por tanto no me importa lo que pase lo expulso de mi vista no dios no lo expulsó dios le dijo tú estás edificando algo que no es conforme a mi voluntad y esa u le respondió no me importa lo haré de cualquier modo lee malaquías capítulo 1 y dios le dijo por causa de tu espíritu desafiante y rebelde dice que a esa u yo he odiado bien lo que descubrimos aquí es algo muy importante sobre estos dos hombres estudia cómo murieron sabes lo que hizo jacob cuando se acercaba a la hora de su muerte que hizo bien para que quería la primogenitura para que quería tomar esa herencia bien cuál es la promesa la promesa es esta dios es un dios bendito que se deleita en bendecir por tanto lee en génesis que jacob ya era viejo a punto de morir pero que hizo el junto toda su energía se apoyó en su bastón y lo último que hizo fue bendecir a los hijos de jose para que pudieran continuar su herencia así que lo último que hizo fue bendecir si detallas con cuidado la escritura cuando esa u llegó de cazar recuerdas el llega de cazar y tiene hambre está muy hambriento y la escritura dice que él estaba ahí es en hebreo en el hebreo moderno esta palabra significa que una persona está cansada o exhausta pero si ves la palabra de dios encontrarás por ejemplo en el libro de jueces capítulo 4 versículo 21 que había una mujer justa llamada ya él y había también un líder militar muy perverso llamado císara y este hombre císara entró en la tienda y ya él que hizo tomó una estaca y un martillo y mientras él estaba acostado ella le clavó la estaca en sus sienes luego de esto sucedió algo él estaba en el punto de la muerte y si buscas y lo lees verás esta misma palabra que se usa para describir a esa u cuando él llegó y dijo que tenía tanta hambre que se iba a morir acaso iba a colapsar por el hambre bien la palabra de dios utiliza esta misma palabra para comunicar que esa u sentía que se moría que estaba en una situación desesperada y que hizo vendió algo que era precioso para dios porque porque las cosas de dios no eran preciosas para esa u él vendió su primogenitura caso contrario a jacob jacob perseguía las cosas de dios él quería la victoria de dios para su vida y para otros él quería continuar el legado de sus padres isaac y abraham y por lo tanto persiguió la voluntad de dios él creyó en las promesas de dios y las buscó diligentemente no de manera rebelde y ciertamente no las vendió por un plato de lentejas cuando ves la escritura descubres que jacob a punto de morir bendice transfiere ese mismo legado a la siguiente generación esa u a punto de morir según él que quiso hacer simplemente comer lo que él quería satisfacer sus deseos carnales y por esta razón la escritura dice mira de nuevo el verso 13 como está escrito a jacob he amado pero a esa u he aborrecido o he odiado verso 14 en el verso 14 dice por tanto que diremos hay injusticia en dios lo que pablo dice es lo siguiente si no entiendes la escritura adecuadamente vas a pensar como algunos piensan y enseñan que esto fue algo injusto o incorrecto pero es verdad acaso dios dijo simplemente saben aquí está este tramposo mentiroso engañador y yo lo he amado pero a este que es una víctima a este que era amable y bueno a este yo lo odio así porque sí es eso lo que la palabra de dios nos revela no es así si tú crees en esa teología y en la visión de que dios simplemente elige a quien él quiere porque él es el dios soberano él es el dios soberano pero siempre se conduce de acuerdo con su carácter de justicia y vemos que dios y aquí está la gran moraleja antes de que nacieran jacob y esa u antes de que hayan hecho cualquier cosa buena o mala no se basa en obras sino en aquel que los llama dios que hizo dios él dijo él le compartió una verdad profética a rebeca diciéndole acontecerá que el mayor será el siervo del menor acontecerá que este niño más joven jacob será el que llevará a cabo mis propósitos y a él usaré para esta promesa que les doy aquí hay una enseñanza no se basa en obras sino que en cambio se basa en y aquí hay algo que vimos en el capítulo anterior al final de romanos 8 donde se enfatiza bien y es la presencia de dios dios lo sabe todo siempre lo ha sabido todo lo sabe todo antes de que cualquier cosa pase la presencia de dios es perfecta por lo tanto dios todo lo que hace está basado en cada pedazo de información que existe y que siempre existirá las elecciones de dios son perfectas dios los abre todo así que debemos ser personas que se rinden a dios y no tener una visión errada de la soberanía de dios y pensar que dios de la nada elige a unos y rechaza a otros la elección de dios tiene que ver con su perfecta voluntad con sus grandes promesas y lo que dios dice tal como lo vemos con rebeca el mayor servirá al menor lo que dios dice se hará realidad la palabra de dios prevalecerá completa ese es el dios a quien tú y yo servimos suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y se bendición para otros no olvides también darle like y comentar este vídeo para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones